Nosotros hoy en el siglo XXI escuchamos la palabra de Dios como en el libro de la sabiduría nos habla de la muerte de los justos que aunque a la vista de algunos parece que es el irremediable fin, sin embargo la muerte de los justos es grata a los ojos de Dios porque ese no es el fin, la muerte y el sepulcro. La carta a los romanos nos habla de qué, quién nos podrá apartar del amor que nos ha manifestado Dios en su Hijo Jesucristo. Cuando conocemos a la persona de Jesucristo estamos en esa certeza de que nada ni nadie nos puede apartar de ese amor. Y en el Evangelio de San Juan, en el ambiente de la última cena, el Señor está con sus discípulos, da gracias a su Padre porque le ha entregado a aquellos discípulos, hay uno que lo va a abandonar, pide el Señor por aquellos que permanecerán junto a Él en la verdad. Y así es, hasta el día morado de Cristo, sabía lo que traía entre manos y por eso no le importó la oposición, la persecución, las peripecias por llevar el Evangelio a cualquier ringón allí donde sabía que se necesitaba de permanecer en estas tierras a pesar de que en ese tiempo se limitó mucho la presencia sacerdotal, primero expulsaron a los sacerdotes extranjeros después se fue limitando a 45, a 10, a 5, a un sacerdote para toda la diócesis que en aquel momento era todo el Estado sin embargo Él quiso permanecer aquí porque lo que Él traía entre las manos, el Evangelio, no es una maldición para las personas sino es una bendición y Él estaba segurísimo de eso, por eso no le iba a importar enfrentar lo que sea, a quien sea. Y entonces en Él tenemos un ejemplo de valentía, aquello que San Pablo les decía a su discípulo Timoteo